Hola, buenas tardes. Estamos en Faro Tehuemelilla. Tenemos esta tarde un tema difícil de llevar. A raíz del fallecimiento de una niña en el hospital comarcal y que los padres denunciaran que la niña fue dada de alta y que murió por una presunta, supuesta negligencia médica. A raíz de eso, de colgar nosotros la noticia en nuestro Facebook, Marina García Gutiérrez escribió un comentario en Facebook diciendo algo así que ya era hora de que se airearan un poco este tipo de temas. Y le contesté en Facebook que se pusiera en contacto con Faro Tehuemelilla para que nos contara su historia. Y aquí está Marina para contarnos su historia. Por lo que sabemos antes de empezar, es un tema muy duro, muy duro. Y ahora Marina nos va a contar un poco qué ocurrió. Yo les pongo un poquito en antecedente. Su madre ingresó en el hospital comarcal en el verano de 2014. Marina ha estado callada dos años y ahora ha decidido hablar porque ha visto el apoyo que los políticos le han dado a los padres de la niña fallecida hace unos días en el comarcal. También por una supuesta negligencia médica. Este tema de Marina está en los juzgados. Marina, me habías comentado que es la primera vez que, o sea, es el primer caso que está por lo penal en los juzgados, denunciado por lo penal. Eso no han dicho. Que de normal todo lo que se ha solido tramitar ha sido por negligencia. Menos este caso que cuando yo pongo la denuncia, después de ajuntar las pruebas que yo tenía y de que se me tomara testimonio tanto a mí como a mi hermana, dictaminar a la fiscal abrir un decreto para que se abriera investigación por posible homicidio imprudente. Marina, ¿cuándo decidiste tú poner la denuncia por un presunto homicidio imprudente? Yo lo tenía claro desde el principio. Yo lo tenía claro desde el principio. ¿Cómo fue que entró? Vamos a explicarle un poco porque ya estoy un poquito al tanto de lo ocurrido, pero vamos a contarle. ¿Cómo ingresó tu madre en el comarcal? Porque estamos hablando del fallecimiento de su madre por una supuesta... Bueno, está tramitado en la fiscalía como un homicidio imprudente. Supuesto homicidio imprudente, siempre supuesto. Sí. Pues mi madre, como podría estar cualquier persona con gastroenteritio, con una gripe, tenía molestias de vómito y un poco de fiebre. Un poco de fiebre porque la temperatura que le toman en el comarcal cuando la llevamos a urgencia el día que ingresa, porque el día anterior también estuvo, le dieron el alta porque la vieron bien. Ese día tenía 37,8. Yo discuto con el médico y le digo que me la dejé ingresada, puesto que si mi madre supuestamente podía tener una infección de orina y se supone que era una paciente que ya tenía antecedentes con varios tipos de infecciones repetitivas, que me la ingrese y me la miren bien. El médico la dejé ingresada, nos vamos a casa, mi madre me dice que no hace falta que nos quedásemos con ella, nos vamos a casa. Al día siguiente, como yo trabajaba, mi hermana también, es mi abuela la que va a primera hora al comarcal a quedarse con su hija, mi madre. Me llama mi hermana, que a mi madre le van a dar el alta, que ha estado hablando con ella, que le van a dar el alta, a lo que yo digo que no se preocupe, voy para el comarcal. Hablo con mi abuela en el camino en el que estoy yendo y me dice mi abuela que no podía hablar con mi madre porque le iban a dar el alta, pero que antes le iban a hacer un tag. Cuando yo llego, el panorama fue mi madre con mascarilla de oxígeno, sin poder respirar. Yo pensaba que estaba nerviosa, mi abuela y yo la intentábamos tranquilizar. Me voy para el médico a exigirle que cómo le iba a dar la alta a mi madre en esa situación y el médico me dice que le iban a pasar a planta. Vuelvo 15 minutos después a decirle al médico que se iba a subir a planta cuando mi madre estuviera muerta, que se asfixiaba y el médico me dice que la van a ingresar en la UCI. Yo me pongo muy nerviosa y pido explicaciones de por qué a la UCI, de quererle dar el alta a pasar la UCI. Y me dice que me tengo que salir con mi abuela, que la van a pasar a UCI, que esperé. Llamo a mi hermana para que se vaya al comarcal porque aquello no pintaba bien. Lo siguiente fue a mi madre en la UCI, inconsciente, intubada, con manchas de sangre en la cara y al médico de la UCI que la atendió diciéndonos que se moría porque le habían fallado todos los órganos vitales. Ingresa en UCI siete días después el jefe de UCI porque ahí cada día no informaba al que le tocase de servicio. Ese médico, el 17 de junio, coincide que le toca al jefe de la UCI. Este hombre nos dice que no encontraba nada en mi madre que la estuviera llevando a la muerte. No encontraban germes, no encontraban bacterias, no encontraban virus. Que era posible que estuviera ahí por una infección en los pulmones, que se le encharcaron. A lo cual yo le digo que mi madre de pulmones no tenía nada, no estaba constipada, no tenía mucosidad, respiraba perfectamente. Que fue después del TAC cuando empieza con las complicaciones. Al jefe de la UCI se le cambia la cara, mira al pantallón que tiene en tamaño cine, empieza con el ratón a moverlo hacia arriba, hacia abajo. Y me salgo a ver a mi madre porque empezaba la visita. Cuando salgo de ver a mi madre, el jefe de la UCI está hablando con mi hermano pequeño, al que le dice que es probable que pudiera ser por el TAC. Esto era un viernes, que el lunes hablaría con el radiólogo y con el médico de urgencias que le mandó el TAC a mi madre. Ese lunes yo llego diez minutos más tarde, ya está toda mi familia dentro. Y conforme entro me dice el jefe de la UCI, Rubia, tú llevabas razón. A lo que le digo que si no le importa voy a grabar, pongo el móvil encima de la mesa y empezamos a grabar la conversación. El jefe de la UCI, delante de toda mi familia y con el móvil en marcha, me dice que es cierto que mi madre tiene ciertas patologías, que ninguna para llevarla a la muerte. Me dice que mi madre no estaba tan malita como para estar muriéndose. Y que él tiene claro, después de hablar con el médico y con el radiólogo, que mi madre le ha matado el contraste, es lo que la estaba matando. Porque mi madre era alérgica. El yodo. Y figuraba en su historia desde el año 2005. Para hacerle el TAC, supuestamente le inyectaron yodo. Contraste yodado. Sí. Y eso fue una reacción alérgica y... Una reacción alérgica, un xoanafilástico, que derivó en un fallo multiorgánico. Yo le pido un preinforme en ese momento al jefe de la UCI, que me lo hace, y me anima a que ponga una reclamación en el hospital, aunque me dice que él ya ha comunicado ese hecho. Y yo lo hago así. Mi madre estuvo luchando tres, tres, cuatro días, pero no pudo más. Y el jefe de la UCI me dice ese día que me anima a denunciarnos. Porque a mi madre la trajimos a urgencia para que la curasen y en urgencia le pisaron la cabeza. Tenemos que decir que la madre de Marina y Nuria tenía 59 años. Reacción cumple, cumple madre. De hecho, tu abuela le ha sobrevivido. Mi abuela está muerta en vida, mi abuela lleva dos años que ha tenido un picado. Marina, tu madre muere en julio. El 14 de julio. El 14 de julio. La primera denuncia que tú pones... Yo pongo una reclamación en el hospital el día 17 de junio, cuando descubrimos que fue todo a raíz del TAC. A mí me contesta el comarcal el 23 de junio, todavía viva mi madre, que lo van a investigar. Cuando fallece mi madre y yo consigo reaccionar un poco, voy a pedirle a la directora del hospital explicaciones de que iban a tardar en investigar una cosa tan clara, ¿no? Para los médicos, para nosotros. Me dice que no nos preocupemos, que lo iban a investigar y el 19 de agosto recibo una segunda carta reiterándome que lo van a investigar. En septiembre vuelvo a hablar con la directora y le digo que qué pasa con esa investigación. A lo que hay un poco más borde me contesta que es que las medidas internas que ellos tomen no me la tienen por qué comunicar. Hasta la fecha de hoy no he vuelto a tener ninguna noticia de la directora del comarcal. O sea, en principio te mandan dos cartas diciendo que lo van a investigar pero nunca has recibido respuesta de en qué paró esa investigación. No, y el médico sigue ejerciendo en urgencias tranquilamente. El médico que lo ordenó el TAC. El médico que lo mandó el TAC tenía que haber comprobado su historia porque en el comarcal hay un cartelito en un mono que pone desde el año 2010 que los pacientes alérgicos deben de ser identificados con una pulsera roja. Con lo cual a mi madre ni la identificaron, ni le pusieron la pulsera, ni comprobaron su historial. Cuando mi madre empezó a tener los fallos de respiración después del TAC tampoco se molestó en mirar su historial a ver qué podía estar pasando. La podía haber salvado. Y me consta que no es el primer fallo que cometen en urgencia con un TAC y contraste. Marina, tú llevas este caso por lo penal. Normalmente este tipo de casos se quedan en reclamaciones administrativas. ¿Por qué te fuiste a lo penal? Porque yo tenía claro que a mi madre me la habían matado. Y no es dinero lo que buscamos. Quiero justicia. No queremos dinero. Cuando, para, o sea, tú haces un escrito, tú no te buscaste un abogado, tú redactaste todo tú sola. Yo busqué un abogado que me dijo que era muy difícil demostrar una imprudencia, que se iba a quedar en negligencia. Y me preparó una reclamación patrimonial que yo entregué el 14 de octubre en la delegación del gobierno. Yo no dormía, no comía, nada más que era pensar siempre en lo mismo. Y un día decidí que no podía más y que yo quería intentarlo. Y hablé con el abogado. Y me dijo, si quieres que lo hago, pero te va a salir muy caro y no creo que lo puedas demostrar. Y le dije, pues entonces, la escribo yo. Que nadie ha vivido los hechos como le he vivido yo y que es mi madre. Me costó escribirla muchos días. Muchos días de ver su historial, de llorar, de tener que parar, volver a continuar el día siguiente. Hasta que conseguí terminarle lo presente el 28 de noviembre. Cuando te la admitieron a trámite, para tu sorpresa, te la admitieron a trámite como homicidio imprudente. Para mí fue el confirmar que todavía hay justicia. Que había una esperanza de que si hiciera justicia mi madre pudiera descansar en paz. Y nosotros también. Porque vosotros no descansáis, lleváis dos años. Que no hay navidades, no hay cumpleaños de nuestros hijos, no hay... Son sonrisas fingidas y sentirte muy vacía por dentro. Y con la pena y rabia. Yo me he leído las dos, bueno, los papeles que me has traído aquí. En ningún caso pides dinero ni pides indemnización, Marina. Quiero justicia. Quiero que ese médico no pueda ejercer muchos años. Quiero que ese médico vaya a la cárcel. Quiero que ese médico se le prive de su vida en lo que pueda. Como él le ha quitado la vida a mi madre y no ha privado de nuestra vida a nosotros. Aún así tú pusiste por recomendación de un abogado una reclamación patrimonial en la delegación del gobierno. Cuando a mí la fiscal me toma declaración después de la denuncia del 28 de noviembre, yo le comunico que tengo una reclamación patrimonial puesta que no quiero. Y es la misma fiscal la que me dice que no me preocupe porque en el momento que empieza un procedimiento penal, el administrativo se para. Queda en suspenso. Marina, ahora mismo este proceso está en los juzgados. ¿Tú tienes idea de cuándo puede ser el juicio? ¿Cuándo va a terminar esto? Me han dicho que va para largo. Y el comarcal, aparte de obstaculizar lo que puede, me consta que está intentando ocultar datos. De hecho, el jefe de la UCI que está, vamos, que tenemos como demostrar perfectamente, que tenía claro que era el contraste. De hecho, hizo un preinforme y un informe a la hora del fallecimiento que puso que la causa probable del fallecimiento era por contraste ayudado en una persona alérgica. Ese mismo médico, cuando le toman declaración, ahora recula y dice que no puede estar seguro de ello porque mi madre era una paciente con distintas patologías y alguna de ellas la podía haber conducido a la muerte. ¿Pero él te lo dio en un preinforme médico? El 17 de junio y el 14 de julio el informe final, reiterándose en lo mismo. ¿Por qué no me puso en el informe que mi madre tenía un virus o un germe o que la mató su patología de riñón o su patología del corazón? ¿Por qué? ¿Por qué me viene y me dice que ha hablado con la patóloga encargada de la autopsia y que le ha dicho que la autopsia no valdría para nada? Porque el contraste se disuelve en el organismo a los pocos días. Mi madre llevaba 34. O sea, que no le practicaron la autopsia a tu madre. Él mismo nos dice que la autopsia no serviría para nada. Después de 34 días mi madre enchufa a todo tipo de máquinas. ¿Quién rajaría a su madre arriba? Bajó para nada. Yo a la mía no. Ni yo ni el resto de la familia. Pero si le dijiste a los juzgados que autorizabas que se hiciera... A mí me dijo el jefe de la UCI que nunca era lo mismo una autopsia realizada en el hospital que una autopsia judicial. Y que Melilla tampoco estaba preparada para una autopsia en toda regla. Pues pido una autopsia judicial si la justicia lo cree pertinente o necesario. Hasta ahora no han dictado nada de autopsia ni la han pedido. Marina, hemos hablado con la Asociación de Defensor del Paciente. Cuéntame, ¿qué te ha comentado Carmen Flores, la presidenta de la asociación? Que es una asociación que se dedica en España a atender casos como este. Que hay muchos casos no solo de negligencia sino de imprudencia silenciado. Y a mí me dijo que ella veía claro que era un homicidio involuntario y no una negligencia. Por los hechos que le conté. Antes de decirle yo cómo lo estaban tramitando en el juzgado. Que tengo su apoyo. Que lo publicase. Que pidiese apoyo de quien fuera necesario para que nos ayude a que se haga justicia. Y que mi madre estaría orgullosa de nosotras por estar pensando en ella todos los días y luchando por ella. De hecho en la foto de tu WhatsApp llevas la foto de tu madre y tu padre. Casi siempre, rara vez la suelo, cambia por otra. Esto no te deja vivir, ¿verdad? No. Vives porque tienes que vivir. Pero sin calidad. También te dijo Carmen Flores que este tipo de casos en los juzgados no reciben el castigo que uno espera. Que las sentencias suelen ser de un año. Y si un médico se saca a la carrera para salvar vidas y lo que hace es interrumpirla porque es solo un año. Y a uno que roba de cinco para arriba. A uno que tiene un accidente de coche. Dos años. El médico uno. Un homicidio no es un fallo humano. Es no haber hecho su trabajo. No nos vamos conformados con un año de cárcel. ¿Qué quieres? Se merece muchos más. Se merece que no pongan más manos en su... Más vida en sus manos. Marina, ¿tú qué esperas de la justicia aquí en Melilla? ¿Y hasta dónde estás dispuesta a llegar? Hasta donde haga falta. Consumir lo que me queda de vida en que se haga justicia. Hasta donde haga falta. ¿Qué espero de la justicia aquí? Justicia. Que no fallen. Que no haya amiguismo. Hasta ahora no me puedo quejar. Me lo están llevando muy bien. Se están molestando en investigar. Va lento. Muy lento. Pero... Hasta ahora no me puedo quejar. ¿Nuria, todo apoyas a tu hermana? En todo, por supuesto. Bueno, tenemos que decir que Nuria prefiere que Marina hable por las dos. Por eso no habla. Además, entiendo lo difícil que es para vosotras venir a contar esto después de dos años callada. ¿Qué fue lo que te impulsó a contarnos esto, Marina? El... A ver, sentirnos tan mal durante este tiempo, pensando que el único camino era la vía judicial y tener esperanza. Y ver el caso de la niñita esta. Y ver también, pues que se han animado a publicarlo y que con ello ha recibido el apoyo político que se van a implicar, que muestran interés. Yo dije, a nosotros también nos vendría bien lo necesitamos. ¿Tú necesitas el apoyo de los políticos de la ciudad? Con nosotros en GESA no ha hecho nada. Nadie se ha molestado, excepto el juzgado, porque lo hemos denunciado. En la delegación de gobierno llegó esto. Tampoco se ha molestado en abrir una investigación a ver qué pasó con mi madre. Nadie. Porque no son sus madres. Y vosotros sois de Melilla de toda la vida. De toda la vida. Vosotros sois nacidos y criados en Melilla. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de la justicia? O sea, ya Carmen Flores te ha dicho que lo normal es un año de cárcel, inhabilitación en la pública, o sea, en la sanidad pública. Cosa que no entiendo. Pero que pueden trabajar en la privada. Cosa que no entiendo. ¿Qué inhabilitación es esa si va a seguir ejerciendo su carrera? ¿Qué pasa? Que por la privada no puede matar a nadie. Por la privada no puede cometer el mismo error. Decía Carmen que detrás de todo esto están los recortes sanitarios. Porque en urgencia faltan médicos. Esto no es caso de recortes. Esto es caso de que ha mandado una prueba como no debía. No es que ha dejado una prueba sin hacer. Es que le ha mandado una prueba y no ha comprobado su historial. Su historial está en papel. El historial de mi madre está informatizado. ¿Qué trabajo le costó a mí y al ordenador? Y después cuando tienen el tiempo de descanso se ponen con el solitario. Ahí sí pueden mirar la pantalla del ordenador. Hay recortes sanitarios y se lo gastan en ordenadores para tenerlo todo informatizado. De manera que sea más raro, más rápido, más accesible. Y después no lo consultan. ¿Qué recortes hay? Marina me habías comentado también que hace poco has acudido a un abogado. ¿Por qué? Hasta ahora habías ido tú sola, tú contra el mundo. ¿Ahora por qué un abogado? Porque piden un informe forense aquí. Cosa que yo no entiendo muy bien porque las pruebas lo dicen todos. El forense no vio a mi madre. El forense dice que puede haber relación directa, causa, efecto directo del contraste con la muerte. Como no hace el informe muy completo o muy, como sea, por lo visto no queda muy claro. O nos gusta, no lo sé. Piden un segundo informe. ¿Quién pide ese segundo informe? Cuando llega el segundo informe que lo piden a los forenses de Madrid y pone el informe que no es concluyente, puesto que le faltan datos, de qué tipo de contraste le pusieron, de qué cantidad de contraste le pusieron, yo ahí me invade el miedo el cuerpo y digo, Dios mío, me lo pueden archivar y se ha acabado todo. Y digo, no puede ser. Y me coge una boa. A lo que nos cueste, a cómo se le pueda pagar. Y le digo, por favor, intenta que esto no se archive. Denle al fiscal que el informe no es concluyente porque el comarcal está ocultando datos. ¿Por qué no le ha mandado el contraste que le pusieron a mi madre? La cantidad que le pusieron a mi madre. ¿Por qué? Hace poco, hace un ratillo, acabas de decir que también tienes pruebas de que no es la primera vez que se falla a la hora de poner contraste a un paciente. Hay un caso muy sabido en toda Melilla, por todo el mundo, de alguien muy conocido, joven, deportista, que se le inyectó, que la mujer se dio cuenta, que le pusieron, lo dijo, le pusieron una inyección para remitirle los síntomas y aún así tuvo que ingresar en la UCI unos pocos días. Pero se salvó. Hay una cosa que no me queda clara, Marina. Cuando tu abuela te llama el día que tu madre ingresa en la UCI, ¿tu abuela te llama? ¿Te dijo que tu madre estaba ya mal para entrar en la UCI o tu madre estaba bien hasta ahí? Mi madre estaba estupenda. De hecho, el radiólogo le dice al jefe de la UCI que mi madre estaba estupenda cuando se hizo el TAC. Que se cambió sola, que se bichó sola, que se subió y se bajó de la camilla sola, que hablaba perfectamente. Poco antes de que me llamara mi hermana diciéndome que se la llevaban a la UCI a mi madre, yo había estado hablando por teléfono con mi madre. Antes de que yo llegara al jefe. Y mi madre me decía que cuando yo saliera de trabajar me fuera para casa, porque yo vivía con ella, que ella estaba esperando el alta, que le iban a dar el alta. Otra cosa que no entendemos es si le iban a dar el alta porque le hicieron después el TAC. ¿Y te han dicho exactamente por qué el TAC? ¿Qué buscaban con el TAC? ¿Sabes lo que dicen los forenses de Madrid? Que tampoco le queda claro la necesidad vital que había de hacer un TAC con contraste cuando el cuadro que describen de mi madre era que estaba bien. Pero ¿alguien te ha dicho qué buscaban con ese TAC? No, claro. ¿No lo sabéis? No. O sea, le hacen una prueba y no sabéis qué buscaban con ese TAC. No entiendo cómo mi madre podía estar bien, le iban a dar el alta, de repente le mandan con TAC, se lo tienen que hacer con contraste porque a mí me han hecho TAC sin contraste. De hecho, por lo visto, el contraste se pone cuando hay una necesidad. La necesidad de mi madre no queda evidenciada en ningún documento del hospital. Lo único que es evidente es que mi madre está muerta, que en vida estamos muertos con ella, que la justicia va muy lento y que el médico funciona como si no hubiera hecho nada malo. A un posible pederasta o por abuso, a un posible presunto, lo apartan del colegio, lo suspenden de empleo y sueldo y al médico investigado por un posible homicidio no toman ninguna medida reglamentaria con él, no lo entiendo. Al profesor lo apartan para que no pueda abusar de otra niña presuntamente y al médico no lo apartan para que no pueda matar a otra persona. Claro, porque en caso de que el comarcal haya tomado alguna medida, no sabes si se tomó o no. No sé, no sé, no es el médico de la urgencia, las dos. ¿Habéis vuelto de nuevo? A mí me dio un ataque de ansiedad cuando lo vi ahí. Y llamó a la enfermera y le dije que a mí ese hombre no me atendiera. Y yo tengo seguro privado. He ido nada más que dos veces a urgencia. Y de dos veces me topeé una con él. Y te tienes que aguantar. Y no puedes decirle lo que piensas, lo que sientes, porque la perjudicada eres tú. Y ese mientras lleva su vida tranquilamente. Cuando tienes que agudir a urgencia vas con el miedo de que él pueda estar ahí. Marina, del 1 al 10, ¿qué nota le das al comarcal en atención y en resolución de este problema? Pues es duro porque todavía quedan buenos médicos ahí. Tengo buena experiencia con algún que otro médico y personal sanitario, pero le doy un cero patatero. ¿Y por qué no puedo dar menos uno? Yo puedo entender que estén saturados, pero eso no es motivo de que dejen de hacer su trabajo como deben. Que se den de baja y que llamen a otros médicos que están en el paro. Si no se ven capacitados de pelear o de trabajar o de reaccionar a las adversidades con las que se encuentran, que no trabajen. Que dejen a otros médicos. No tienen un trabajo de cartero, de barrendero, ni... Tienen un trabajo muy importante. Tienen vidas en sus manos. No me vale su estrés, no me valen sus recortes, no me valen sus excusas. Mi madre ya no está. Marina, a los que han pasado por una situación como la tuya, ¿tú les aconsejas a contarlo a la prensa después de escuchar a la asociación de pacientes, al abogado? ¿Tú lo aconsejas? No tengo mucha experiencia en esto, pero... Sí. ¿Para qué callarlo? A mí no me ha servido callarme de nada. No se han tomado ningún tipo de interés. De acuerdo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a... Como sabéis, este tipo de entrevistas lo publicamos en papel. Vamos a publicarlo en nuestro periódico y también va a estar disponible en nuestras redes sociales y en la página web del Faro. Y a ver si trasciende la historia, que no se quede solo aquí en Melilla. Ojalá. Muchas gracias por venir las dos. A usted. Ya sé que es un momento duro contar estas cosas, porque es revivir todo lo que habéis pasado. Pero muchísimas gracias por venir al Faro. Y hasta aquí dejamos la entrevista. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.